Bueno, todo el mundo vio y escuchó ayer lo que ocurrió en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Dos sabandijas sin escrúpulos y con carnet de periodista, Josué Cárdenas y Javier Negre, trataron de molestar a la portavoz de H. Bildu, Mercheiz Purúa, con preguntas impertinentes, acusatorias y difamatorias.